Música Efectivamente nosotros somos ahora la sede por novena ocasión de la área 503 Esto es un evento cultural, un evento artístico donde muchísimas personas del arte urbano, del grafitis vienen a la capital y empiezan a tomarse los espacios y obviamente a generar ese arte tan especial han venido de todas partes del mundo, gente que a nivel internacional es sumamente reconocida y bueno ahora van a estar en las calles de San Salvador dejándonos un poco de su arte para deleite de todos los capitalinos y de todo el Salvador La idea es tener un intercambio cultural ya que vienen artistas de Bosnia, de Inglaterra, de Estados Unidos entonces que todos los artistas absorban un poco de todos esos artistas que vienen y que son emergentes los artistas salvadoreños y por eso se hace como en la capital para ser un lugar más céntrico también aparte que la alcaldía de San Salvador y Secretaría de Cultura están brindando todo el apoyo para ese proyecto Hemos crecido creo que viendo videos o fotografías de algunos de los artistas que ahora los tenemos acá como Evo, Seimer cuando vinieron ellos a pintar acá por primera vez a El Salvador hicieron una revolución y una forma de cambiarnos la mente Me siento realizado, yo soy nuevo en esto del arte, no tengo literalmente ni 10 años de pintar y jamás me imaginé en mi vida estar entre tanto talento y gente que ha marcado la historia del arte, del graffiti me siento muy feliz Para todo el mundo creo que lo que se ha sido el alcalde es más que un cambio es más que demostrar que se pueden hacer cosas grandes con todo lo que pues de pronto no se ha sabido valorar en el mundo como el arte y la verdad que para mí es un placer estar en este país porque he aprendido mucho y he leído mucho sobre cómo se ha llevado todo hasta acá y solo dar las gracias, aquí estoy rojo con un tomate pero gracias a todos y felicidades